Hay una duda actualmente entre los expertos de alta definición del mundo sobre si usar primero la liposucción baser y después el re-tightening de body tight o por contrario, usar primero el body tight y después el baser. En la escuela latinoamericana tendemos más a usar primero el baser y después el body tight. Sin embargo, el monstruo, el body tight, el doctor Paolo Robatti de Italia y varios cirujanos plásticos norteamericanos usan primero el body tight para re-tensar y después el baser. En mi opinión, lo mejor es valorar primero qué te interesa más. Si te interesa más extraer grasa, usa primero el baser o si te interesa más re-tensar, usa primero el body tight. Querida.